hola otra semana más en la que desde más palomas new les vamos a contar todas las noticias acontecidas en san bartolomé de tirajana hoy es domingo 4 de diciembre de 2021 soy oscar navarro y comenzamos bienvenidos más de 3.000 personas se reunieron el pasado domingo en el anfiteatro del parque sur de san fernando de más palomas para oír al cuarteto y el divo además también participaron de la cuenta atrás para el encendido de las luces navideñas del municipio el grupo de tenores manifestó su alegría por volver de nuevo a los escenarios la alcaldesa conchinar báez manifestaba bienvenidos al paraíso y gracias por estar con nosotros en una noche especial mágica para todo el municipio de san bartolomé de tirajana recalcó el divo sólo actúa en plazas de renombre internacional por ello ellos han venido al sur de gran canaria a más palomas este concierto está significando ahora y en el futuro una herramienta de promoción turística a nivel mundial la concejalía de cultura y patrimonio histórico de san bartolomé de tirajana dirigida por elena espino presentaba esta semana la programación cultural para el mes de diciembre exposiciones conciertos espectáculos infantiles encuentros de corales y escuelas de música y teatro además del tradicional concurso de belenes o rincones navideños la concejala elena espino nos habla de estas actividades el concierto fue una maravilla y un lujo para nosotros y aparte eso es una promoción también para nuestro destino no es lo mismo hacer un encendido normalito y modesto que tener ahí vivo que tiene carácter internacional y bueno y la verdad es que hemos salido en todos los medios de comunicación sobre todo el concierto fue un concierto de navidad como ellos dijeron fue el primer concierto de navidad que ellos daban y luego como ellos se mostraban no tan cariñosos tan cercanos con el público te digo yo claro y luego bueno en esos días tuvimos barranco abajo un espectáculo de yeray rodríguez tuvimos el folk canarias que era con taller canario de la canción un miaya que fue fantástico ese cierre que tuvo con el acto de del poblado de san fernando y bueno todos esos talleres que hemos hecho dentro de regala mis gran la verdad que maravillosa además llevan ensayando te puedo decir prácticamente yo creo que dos meses ensayando dentro del centro cultural sábado y domingo la verdad que va a ser un éxito aparte que rodolfo figueroa es un profesional y el todo lo facilita nosotros lo que hacemos es poner el espacio y toda nuestra buena voluntad es un belén hebreo el año pasado era un belén galdociano recordemos que nacho maya es un joven artesano que además arte y su padre es artesano y también ayuda en el tema de la madera etcétera todo lo hacen ellos sobre todo nacho con sus propias manos y además tienen una imaginación que se le ocurre la temática y el año pasado fue un éxito porque esta semana por el día internacional de personas con discapacidad la concejalía de servicios sociales del ayuntamiento de san bartolomé de tirajana dirigida por mercedes díaz organizó la segunda gala de la inclusión cuyo objetivo fue reconocer la labor que realizan las familias asociaciones y profesionales para lograr una inclusión real de las personas con diversidad funcional se celebró en el centro cultural de más palomas ambientada en el mundo del circo la magia y la ilusión la concejal mercedes díaz nos dejaba estas declaraciones la concejalía de servicios sociales del ayuntamiento de san bartolomé de tirajana y coincidiendo hoy día 3 de diciembre con el día internacional de las personas con discapacidad ha celebrado su segunda gala de la inclusión este año una gala dedicada al circo donde no ha faltado el color los los payasos en los magos el buen humor de de juanca y janeli de clave de ja también la buena música de pepe benavente y por supuesto homenajes a homenajes y reconocimiento a empresas entidades que colaboran con con el centro ocupacional como este año ha sido el can de de tenis la academia de carro el can el tablero el radio eca fundación dista el personal del centro ocupacional la policía local y los bomberos de san martomé tirajana el un joven soy lo gabriel pérez que a pesar de tener una discapacidad está estudiando en la escuela de arte superior de diseño de gran canaria y al compañero antonio ruiz martínez un artesano colaborador con el centro ocupacional que tuvo esa implicación con los usuarios del centro y al cual les enseñó a trabajar el cuero y que le perdimos hace unos meses su su viuda lolir pues recogió este merecido merecido homenaje el pasado 22 de noviembre comenzó la campaña municipal de recogida de alimentos y productos de higiene personal un poco de ti es mucho del ayuntamiento de san bartolomé de tirajana este año se necesitan productos de aseo personal para adultos y bebés alimentos infantiles y enlatados los puntos de recogida centros culturales centros educativos y asociaciones vecinales del municipio todo hasta el próximo 22 de diciembre el centro comercial del tablero encendió la navidad lo hizo con una decoración y espectáculo lleno de magia e ilusión en la que los niños y familias disfrutaron de una tarde inolvidable el centro comercial el tablero te propone estas navidades una programación llena de actividades para los más hechos en familia y vivir la ilusión de la navidad la decoración hará que los visitantes se transporten a una fábrica de juguetes sintiendo la magia de elaborar cada regalo el sexto concurso oficial de aceite de oliva virgen extra de gran canaria 2021 se celebró en las instalaciones del centro sociocultural de mayores de san fernando organizado por el cabildo de gran canaria a través de su consejería del sector primario y soberanía alimentaria con colaboración del ayuntamiento de san bartolomé de tirajana promueve y difunde entre la ciudadanía el cultivo de olivo y sus productos fomentando así la calidad de los aceites de la isla ya está en marcha en el municipio de san bartolomé de tirajana el servicio de recogida de animales callejeros y control de colonia de gatos la prestación incluye la recogida o captura de animales abandonados el transporte y la custodia en la guardería canina además de sus tratamientos sanitarios y sobre todo la búsqueda de familias que opten por la adopción de los animales albergados la concejala de sanidad clara inés martel recuerda que los abandonos de animales se incrementan en estas fechas navideñas por lo que hago un llamamiento a los vecinos del municipio que hagan uso del servicio de adopción que se ha puesto en marcha desde hace unos días desde el consistorio el teléfono de contacto del nuevo servicio es el 9 28 72 34 29 el centro cultural de más palomas acogió esta semana la segunda sesión de observatorio ciudadano de ajeo este es un proyecto europeo en el que participan cinco países en españa la comunidad autónoma de canarias y es el municipio de san bartolomé de tirajana el elegido para desarrollar las charlas divulgativas sobre riesgos geológicos santiago mejía ramírez miembro del cuerpo de bomberos de san bartolomé de tirajana vuelve a nuestros estudios para hablarnos de este proyecto precisamente esta semana que se va a hacer la presentación o la segunda sesión del proyecto ajeo que se va a realizar en san fernando de más palomas también viene isabel y un experto también de madrid que trabaja para una empresa que de geología que van a intentar explicarles a los que asistan diferentes plataformas y métodos para conocer los deslizamientos y desprendimientos que puedan encontrarse en nuestro municipio estas también se tratan de lo mismo vale lo importante que este es el proyecto ajeo que es un proyecto europeo en el cual participan cinco países el reino unido irlanda francia portugal y españa el pasado fin de semana se celebraba en valladolid el campeonato de la copa base la gimnasta carlas días bolaños del club daisán el tablero se proclamaba subcampeona de españa en la categoría alevín individual en el campeonato nacional base de conjuntos los dos conjuntos presentados por el club daisán lograban subirse al podio en la categoría benjamín el conjunto compuesto por adriana dasil gabriela nayade y olivia conseguían la medalla de bronce y en la categoría cadete el conjunto formado por alba astrid laura marta y areli se proclamaba nuevamente subcampeón de españa por último en la liga iberdrola la gimnasta aldara suárez rojas lograba unos magníficos resultados con los tres ejercicios que presentaba oro en aro y plata en manos libres y masas felicidades al club daisán el tablero y el karate ha estado presente en los premios gran canaria isla europea del deporte donde el municipio de san bartolomé de tirajana ha reconocido como deportista más relevante del momento a la karateka del tablero indira zúñiga garcía su padre antonio manuel zúñiga gutiérrez recogía su premio el pasado viernes en el consistorio de tunte se celebraba el pleno del mes de noviembre donde se aprobaba el pago de un total de 337 mil 792 euros de las facturas de ejercicios anteriores cuyo trámite no atendía el procedimiento establecido por ley otro de los puntos fue la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de becas con el fin de cubrir parcialmente los gastos de movilidad de alumnos universitarios o que cursen estudios superiores y alumnos de enseñanza no obligatoria fuera del municipio el pleno también dio luz verde a la denominación de la plaza pública de hallagaures como plaza adolfo gil rodríguez además el equipo de gobierno ha declarado de utilidad pública el proyecto de la central hidroeléctrica chira soria también se ha aprobado en la sesión plenaria la revisión de precios del contrato del servicio público de la limpieza de playas y paseos marítimos recogida de residuos en la costa de residuos domésticos limpieza viaria y todo en el término municipal al pleno de la corporación municipal propuesta nominación de la plaza pública del pago de hallagaures como plaza adolfo gil rodríguez proponente el grupo municipal de nueva canal bastante son las personas que nuestro municipio merecieron reconocimiento y recuerdo por su dedicación a la comunidad a través del movimiento vecinal sindical deportivo o cultural sin embargo lamentablemente ya casi todos los protagonistas han fallecido o lo que es peor han pasado al olvido de sus vecinos uno de ellos fue adolfo gil rodríguez vecino de hallagaures y personaje positivamente valorado por la mayoría de la población de nuestro municipio en este pleno también se aprobó la retirada del punto número 9 del orden del día para su revisión y subsanación de errores relativo al encargo de la gestión del servicio de hamacas y sombrillas a la empresa pública emursa alejandro marichal portavoz del grupo de coalición canaria exigía tramitar este expediente con las máximas garantías para evitar posibles impugnaciones que pusieran en riesgo la reactivación del servicio bueno pues en el pleno del día de hoy yo creo que a destacar ha sido el punto número 9 del orden del día que estaba relacionado con el encargo de gestión a la empresa mursa del servicio de hamacas y sombrillas en san bartolomé tiranjana y este grupo en el grupo de coalición canaria pues hemos hecho una defensa entrando en cuestiones jurídicas que no procede ahora comentarla pero se ha evidenciado a todas luces que es un expediente mal tramitado una chapuza administrativa de expedientes que entran contradicciones informes incompletos no hay ningún informe de un técnico municipal que avale el encargo de gestión y estamos hablando de un expediente que de la envergadura que tiene un encargo de gestión al servicio de hamacas y sombrillas como es el caso y por esa razón han tenido que reconocer ante la evidencia que hemos demostrado hoy en el día del pleno que este asunto no se podía tratar y por eso han terminado retirando del punto del orden del día porque como les decía anteriormente desde que se decretó el confinamiento en marzo 2020 hasta la fecha han transcurrido 20 meses más de un año y medio y han presentado hoy a última hora y mal un expediente que han tenido insisto 20 meses para su tramitación y ahora desafortunadamente en este caso para nuestro municipio turístico para san bartolomé de tirajana para más palomas costa canaria pues todavía no se puede tratar este asunto y no se puede llevar a cabo el encargo de gestión de mursa hasta que el gobierno municipal del partido socialista nueva canaria pues solventen todas las deficiencias jurídicas técnicas que hemos advertido hoy en esta sesión el primer teniente alcalde del municipio samuel enríquez quintana visitaba nuestros estudios después de este pleno manifestando los motivos por los que se le retiró el expediente del servicio de hamacas y sombrillas y otras cuestiones de actualidad en el municipio de la situación en que recibíamos al consorcio que todos por todos desconocida era un ente en el que en el anterior número de gobierno nunca confió y luego de ese plan famoso plan de inversiones de más de 10 millones de euros ya se está ejecutando se está ejecutando a día de hoy el paseo de meloneras que está quedando fantástico además en una ejecución por parte de las dos empresas que están ejecutando ambas fases excepcional han comenzado las obras de la piscina municipal de san fernando el consorcio que todos deseamos ese ente que tiene músculo que tiene capacidad ya estamos trabajando y en breve se incorporarán a un plan de empleo que va a dotar al consorcio de más personal para hacerlo más fuerte más operativo y a lo largo de este próximo año ya se han ejecutado algunas ya se irán ejecutando otras y se licitarán otras como por ejemplo nuestra obra estrella que va a ser el mercado de más palomas que es un proyecto que ha sufrido numerosas modificaciones en esto en este año beneficio otro a pesar de que donde digo diego dije diego aunque votaron en un expediente de municipalización apuestan por otro modelo de gestión que es que los privados se lleven los beneficios públicos ahí nace fundamentalmente este debate nosotros el grupo de gobierno defiende que sea una empresa municipal quien los gestione coalición canaria defiende que sea que este recurso que genera economía vaya a manos privadas a partir de ahí se puede entender todo una chapuza y de traslado el debate es haber comprometido gasto con los medios de comunicación en el pasado carnaval y no haber abonado todavía la factura poner fin a las desigualdades poner fin al sida poner fin a las pandemias ese es el lema de este año para conmemorar el día mundial del sida el ayuntamiento de san bartolomé de tirajana organizó un evento conmemorativo en el centro cultural junto a alumnos de primero de bachillerato de los iestámara y amurga con el fin de concienciar a los más jóvenes sobre la enfermedad del sida se proyectó el premiado cortometraje después también de la directora carla simón que recalca la enorme discriminación y estigma en la sociedad hacia las personas que padecen vih y una charla coloquio posterior que contó con la participación del médico internista del hospital negrín xerax vos y con el representante del aula dario jaén de la diversidad e intercultural jose antonio godoy benito cabrera domingo rodríguez el colorado germán lópez jones rodríguez y altay paez serán los protagonistas del espectáculo musical timples arroba 2021 que llegará al día 10 a expo meloneras y que marcará el arranque de este nuevo periplo de timples arroba 2021 estuvimos en la rueda de prensa que ofrecieron allí la concejala de cultura y patrimonio histórico elena espino nos adelantó otros conciertos que tendrán lugar en el municipio doña elena espino en este acto que se va a celebrar en el municipio de san bartolomé de tirajana timples arroba 2021 con un gran elenco de artistas lo mejor yo diría doña elena lo mejor que ha dado esta tierra canaria entre otras cómo se presenta este acto pues este acto precisamente lo veo yo en el teatro pérez galdós en su estreno y bueno la línea de la concejalía es traer actividades culturales de alto nivel y este es uno de los mejores conciertos que hay en el año y entonces no hemos querido perdérnoslo y traerlo aquí a más palomas por la parte técnica que tiene pues lo vamos a llevar al expo melonera pero la verdad es que la concejalía ha hecho un esfuerzo poniendo o destinando una partida económica importante para poderlo traer aquí es el próximo 9 de diciembre 10 10 de diciembre 10 de diciembre todavía supongo está a tiempo toda la ciudadanía de entrar y obtener esa entrada si a través de la plataforma que se llama entradas punto espomelonera punto com bueno doña elena solo me queda preguntarle que invite a la audiencia pues a que estén presentes el próximo 10 de diciembre a qué hora a las 8 de la tarde pero vayan ya cogiendo la entrada porque es un éxito una de las actividades más importantes es además una actividad estrella precisamente aquí para estas navidades junto con todas las actividades que tenemos ahora que sabes que te lo comenté el otro día también en tu emisora y que vendrán los cofiones para el día 30 el día 1 también mestizai con lo cual yo creo que vamos a tener unas navidades precisamente con lo que queremos que es seguir trabajando las tradiciones seguir fomentándolas y no perder nunca nuestras raíces muchísimas gracias elena espino concejal de cultura de san bartolomé de tira muchas gracias este próximo 6 de diciembre la policía local de san bartolomé de tirajana celebra el día de su patrona con una jornada de puertas abiertas con actividades para niños y niñas como castillos hinchables drones patrullas caninas o coches policiales todas se desarrollarán desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las oficinas municipales de la policía local de más palomas el foro internacional de turismo de más palomas costa canaria celebra su novena edición los días 9 y 10 de diciembre de 2021 la continuidad del evento es la mejor muestra de éxito de una convocatoria que anualmente reúne en san bartolomé de tirajana a centenares de especialistas y profesionales del turismo el presidente del cabildo de gran canaria antonio morales participará en la inauguración la concejala de turismo del municipio inés rodríguez nos invita al foro el próximo día 9 y 10 de diciembre celebraremos el noveno foro internacional de turismo más palomas costa canaria en el recinto expo meloneras un espacio de debate el cual supone el marco idóneo para intercambiar opiniones sobre las principales problemas del sector del turismo con nuevos retos debido a las dificultades que sigue planteando la pandemia del kobe 19 un foro internacional de turismo que concentra un número importante de ponentes y expertos nacionales e internacionales así como jornadas de debate gastro foro y un congreso científico sobre la recuperación del sector turístico el evento está organizado por el ayuntamiento de san bartolomé de tirajana gobierno de canarias cabildo de gran canaria la universidad de las palmas de gran canaria desde la concejalía de turismo participar en la mesa redonda que tratará sobre los destinos turísticos insulares retos y oportunidades post kobe quisiera aprovechar para recordar que la inscripción es gratuita y el plazo sigue abierto queremos despedir el informativo de hoy con el día internacional de las personas con discapacidad que se conmemora cada 3 de diciembre desde 1992 en este día se promueven los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo asimismo pretenden concienciar sobre la situación de las personas discapacitadas en todos los aspectos de la vida política social económica y cultural lo que se busca es sensibilizar al conjunto de la sociedad y llamar a la acción porque sólo el compromiso y el respeto particulares por las distintas capacidades serán capaces de promover la integración y esta es la única vía posible para construir entre todos una sociedad más plural equitativa y justa más de mil millones de personas en todo el mundo sufren algún tipo de discapacidad o lo que es lo mismo una de cada siete personas más de 100 millones de discapacitados son niños tristemente los niños con discapacidad tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de algún tipo de violencia y el 50 por ciento de las personas con discapacidad no tiene acceso a la sanidad esta relación de números corresponde a los últimos datos recogidos por la organización de las naciones unidas onu pueden servir para que nos hagamos una idea de la dimensión que tiene la discapacidad pero en ningún caso recogen la realidad de aquellas personas con capacidades distintas y la de sus familias y cuidadores una realidad que muchas veces se nos escapa porque no queremos mirarla de frente y ese desconocimiento nos lleva a la ignorancia y de ahí al rechazo de las personas con discapacidad las personas con discapacidad que representan a la minoría más amplia del mundo suelen sufrir una serie de obstáculos como consecuencia de su discapacidad estos serían por ejemplo menos oportunidades laborales peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas por desgracia las personas con discapacidad suelen ser más vulnerables y corren mayor peligro de ser víctimas de la violencia sin olvidar la discriminación social y la falta de legislación específica para proteger a los discapacitados acabamos así esta intensa semana de noticias en san bartolomé de tirajana no se olviden de extremar las precauciones en este puente de la inmaculada concepción y la constitución disfrútenlo pero con cabeza les esperamos la semana que viene con más noticias de san bartolomé de tirajana aquí en más palomas new que disfruten buena semana Acostinnen no no